¡Adelante! Sus perros, señora. ¡Reno, vengan aquí ellos! ¡Qué guapos! Sus perros son admirables, señora. ¿Verdad? ¿Le gustan los perros? Confieso que hasta hoy no había reparado en ellos, pero desde ahora comienzan a interesar. ¿Cómo? Deben tener un valor excepcional cuando merecen la atención de una dama como usted. ¿Cómo se atreve? ¿Quién es usted? ¿Yo? Ricardo Fuentes, un viejo admirador de su arte y de su belleza. ¿Y qué hacía con mis perros? Yo me dije, ya que Laura Montalbano viene hacia mí, yo voy hacia ella. ¿Y qué quiere? Todos los recursos son buenos para un enamorado. Tenga la bondad de salir de mi camarote. ¿Obedezco? Pero quiero hacer una advertencia. A donde usted vaya, allí estarán mis ojos. Sí, eso le divierte. Perdón. Perdón. No faltaba nada. Buenas tardes, señora Montalbano. No molesto. No. El señor era el cuidador de mis perros. De los perros. Y me voy con la esperanza de volver a hacerlo. ¿Señora? Señor. No. 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 No.